¿Qué hago? ¿Me subo el 2? No, ¿no? ¡Ataque Speed and Low! ¡Mmm! ¡Basic Attack Mitigation 60%! Curioso, la verdad. Está curioso, está curioso Atena. Bueno, voy a subirme de momento el 3 para el buffo y ya veremos después. Vamos a ver qué se cuece. Otro episodio más de esta magnífica serie. Esta vez nos ha tragado contra un Erland. Supongo que en el momento que se haga el frogbound perderemos el game, pero bueno, vamos a intentar a ver qué se cuece con Atena. Porque recuerdo que no era tan mala. ¡Oh, fuck! Está ahí. Bueno. Vogue ese bien. Vale, ya frogbound de primero. Bueno, tocará perder el game. No sé hasta qué punto podremos... aguantarle, la verdad. Ya veremos. Bueno. No, Samal. Tendría que haberme ahorrado el 3, creo, pero si no, no lo hubiera gastado el... el Shell. Ese red es mío, for sure. Bueno. La verdad, prefiero una kill, backear y luego intentar pelear el red. No me esperaba... O sea, me ha asustado cuando el tío ha venido a por mí y pensaba... Digo, no puede ser que el tío tiene ya... O sea, ha vuelto de base y todo. Pero bueno, menos más. Eh... Sinceramente, prefiero no pelear ahora porque va full frogbound y no tengo nada para aguantarle. Voy a intentar defenderlo, pero bueno, preferiría... no tener que pelearlo, la verdad. Vale, vámonos. Vamos a pillar ya al berserker. Al 1. No sé si terminarme esto del tirón o dejármelo al 2, la verdad. Es que son muy... es muy poco attack speed. Pero bueno. Eh... El tío no sabe que... no he hecho el buff. Hostia, pues esto viene del carajo, la verdad. Vio nivel 7 aquí. El tío se irá a su blue. Supongo. No quito mal, la verdad. Que no quito mal. Defensa. Cofres. No. Vale, no creo que pueda ganar el matchup, pero bueno, supongo que lo puedo pelear hasta cierto punto. Y ya veremos si... Edward subir el vídeo o no. ¿Viste, Miguelón? Sigue alentando ya mi duel. Para los combatientes. Vale, el tío está subiendo el 3. Eh... Pregunta clave. El daño que hace la lanza de mi pasiva depende de qué. De mi power, de mi defensa, o qué es lo que es. Podría leerlo, pero prefiero no hacerlo. No hay duel. No hay 2 versus 2. No hay un juice. Bueno. Prácticamente duele, ¿no? Vale. Bueno, ahora sí que el tío tiene demasiada presión. No creo que le quite mucho. A ver. Vamos a probar. Mira cómo me ha dejado de dos hostias, tío. Vale, bien. No sé cómo voy a ganar con ese puto frog bomb, tío. Es que antes había toxic para bajar ataque speed y todo, pero... Ahí lo ha hecho perfecto. El tío se ha motivado. Ya no tiene el escudito, el 3. Pero aún así es que me parece prácticamente imposible, tío. Joder. Vale, vámonos. Vamos a pillar ya full berserker. Y no sé si... Esquipear el demonic este game. Pillar ciclopean rápido para cool la unital. Y no sé si... Llegar al 2 de ataque speed y luego hacerme... Y luego hacerme... Bueno, a ver. Este buffo me lo llevo yo, ¿no? Muy bien. No sé si hacerme el breastplate o el cronos. Voy a ver si puedo robar esto. Voy a intentar tardar lo máximo en morir. Pero está claro que iba a morir 100%. No sé cómo ganar esto, la verdad. No sé si siquiera si puedo hacer algo. En fin. No sé si pillarme la poti de daño. Supongo que tengo que ir a matarlo a él con el 1, 3, 2 todo el rato. Qué mal, tío. Si por lo menos pudiera... Hacerle daño. Pero es que... Al ir a ataque speed le hago el daño que yo te digo. Complicado de matar a Erlan. También. Pero bueno. Horrific. Executioner. Es que este tío está jugando la final de la Champions ante una TNA, ¿eh? También está complicado. Vale, vámonos. Lo pean. No sé si pillarme la poti ya. Estoy... Estoy dubitativo. Mira que me he hecho más buffos que él. Lo he matado más veces. Y además, si no se acabaste, tío. En fin. A ver qué tal ahora. Bueno. Si le doy el 1 tengo muchas mitigaciones. Creo que voy a tener que jugar con eso todo el rato. Pero si el pavo me ultea no puedo hacerle nada. ¡Hermanos! ¡Ojo! Julio, lo voy a matar. ¿Qué dice Pichita? ¿Cómo va la cosa? Yo holdeis, muchachos. Por eso he sentido, brother. Voy a quedarme, evidentemente. Pero bueno. Estoy robando bien buffos y tal. No me quiero tirar a por él ahí porque voy a morir. No sé si lo mato. Tiene Shell. Si se queda lo mataré, supongo. Vale, perfecto. Le gasto Shell a ver si le puedo tirar la torre. Esta ha sido una play mimada por su parte. Vamos a aprovecharla. Vale, esa torre cae sola. Ya que he robado al Blue también, pero bueno. Vamos a hacernos ya full attack speed. Juega la plataforma verde. Ve futuro ahí. De momento pagan mejor que Twitch. Así que... Ese es todo el futuro que te puedo dar ahora mismo. A ver si me puedo llevar eso. A ver si me puedo llevar eso. A ver si me puedo escapar con el Blink. Un Forge. Creo que sí que me toca hacer la pot early. se nota el Lightseal. Si no lleva Lightseal. El 1 no se nota, Miguel. No, no se nota, brother. No se nota. Ya te lo digo yo que no se nota. El cabrón se curará como mucho 10 con cada básico. No se nota. Por desgracia no se nota. Bueno, aquí puedo chasear, supongo. No sé si le llegaré, la verdad. Perfecto, me ha venido. Espero poder tirar eso. Más de eso me ha venido de lujo, tío. Me ha venido de lujo. Supongo que me haré... No sé qué hacerme. Creo que necesito cooldown. Tengo 2 con 18 ya de ataque en P. Voy a hacerme... Voy a hacerme cooldown. Voy a hacerme el Cronon y ya está. Voy a ir con Potty también. Doble defensa, vale. Bueno. Vamos a hacer esto. ¿Cuánto es esto? 1200, vale. Supongo que un telkinet de ulti no me vendrá nada mal. Deja el ulti aquí, que me he tirado el Riffix también. Me protejo un poquillo con los minions. Venga. De momento le quito demasiado. El tío no me quita nada. Pasty, bueno. Con daño. Están con los muertos, tío. A ver lo que tarda en cagar la mierda esta al 1, tío. Debería llegar al cap. Sí, claro. Me podéis comer los huevos por debajo del culo uno cada uno. Telkinet. Igualmente llego, eh. Con la pasiva del Berserker y demás. Llego 100%. A ver. Sí. O sea, tengo 2 con 21. Me falta un ítem que me da 15% de ataque speed más la pasiva del Bunker cuando esté low más la pasiva del Berserker. Llego 100%. Pille Fatalis. Mojón. Lo que no sé si hacer es el poli. A lo mejor me renta. Bueno, ya veremos. A ver si puedo tirar este Fenix. Supongo que sí. Me sirve, supongo. No sé si pillarme ya... Uh, críticos. No sé si pillarme beats. La verdad. Este tío es un beta mira su build. Picha. Pero si lleva Shell o Riffik, Miguel. El cabrón está perdiendo contra una Atena con Erland. O sea, ¿contra quién te esperabas que estuviera jugando, tío? Pregunto. ¿Contra quién te pensabas que estabas jugando, tío? Bueno. Vamos a pushar esa wey. Vamos a pillar ya las... Vamos a pillar las beats enteras. Creo que me sale más rentable que el Telkine. Bueno, en verdad no estoy seguro. En verdad no estoy seguro de qué prefiero. Voy a pillar el Telkine, supongo. Mejor me tenía que haber pillado Spring. No sé. Bueno, ya veremos. A ver si lo mato. Es que eso estaba pensando también en saludito. Pero bueno. Me lo puedo cambiar. si me muero aquí lo puedo cambiar y ya, supongo. No puedo hacer nada, tío. Contra Red y Potty. Es imposible, tío. No sé qué hacer, la verdad. Voy a quitarme... A ver, el Crono no me sirve para nada, en verdad, porque le voy a hacer un All-In y ya. Voy a hacerme el Poli y voy a hacerme la Potty. Voy a esperar que se le acabe el Red. No sé si puedo hacerme el Fire, la verdad. No sé si quiero que salga... O sea, prefiero que el tío salga del Fenix. Así seguro. A ver si lo puedo pillar ahora. Se ha baqueado, creo. Sí, se ha caído baquear en mi cara. A ver si me puedo hacer el Fire. Bueno. Voy a timear el Red. Vale, bien. Voy a tirar el Fenix, pero no sé si me renta, la verdad. Vale, no, no, bien, bien. Digo, no sé si el Pao se va a quedar a robarme el Red. Me renta mucho más pillarme yo esto. Es la única vez que le he ganado, así que... A ver qué se cuece. No sé si necesito las Beats para ganarle. Supongo que sí. Estoy seguro. No puedo hacer nada ya, tío. Es imposible ganar ya el match. Ay, Dios mío, tío. Tío. con todo lo que tengo que perder, tío. Qué peste, joder. Un tío con doble defensa con Tuna Tena básicos, tío. Es que es lo que me faltaba ya por ver. En fin. Bueno, ahí va mi BOT y ahí va mi Red. A lo mejor tendría que haber tirado el Fenix y luego ir al Red. No sé. A ver, el Pao se va a motivar aquí ahora. No tiene ulti. Supongo que lo mataré aquí. Tiene horrific. A ver, tengo yo bitch ahora. Vale, bien. A ver si esto me da para finishear. No me da ni de coña, ¿no? Oye, ¿y este? ¿Paid actor? Dios, qué cojones. ¿Y este Paid actor? ¿Que se había pirado o qué? O sea, el Pao no está ni en el lobby que se ha ido del juego o qué? O sea, si me moría ahí perdía el game yo, ¿no? Iba a ir a finishear como un puto enfermo, me da igual. O sea, ¿sabes que no merecía ganar un tío con honor? Kiyo, Warchi, ¿tú crees que un tío con honor se haría esta build contra una puta Athena, tío? ¿Pero te has visto la build que me lleva? ¿Pero esto qué es? Shell horrific, Fropbound, doble defensa, doble anti-healing y un puto crítico, tío, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Gracias.